9.33 en la mañana, continuamos, acá en 120 minutos se estaba viendo las llaves de octavos de final, por ejemplo, a la Juelense y el Santos solo podrían enfrentarse ahora en la final de esta liga con CACAF. El ganador de esta serie entre Liga Deportiva, La Juelense y El Olimpia iría contra el Alianza o el Platense en cuartos de final y las otras llaves aparece el Plaza Amador, el Pormor United, el Belmopan Bandits y el Walter Ferretti. Ese sería el camino de Liga Deportiva, La Juelense para la final en esta liga con CACAF que es un nuevo formato pensando en Liga de Campeones de con CACAF. Ahora en la pausa hablábamos lo de Cordero y también lo de Guevara, que no son los únicos dos hombres que van a jugar el domingo, van a jugar Kenner Gutiérrez, McDonald's, lo de Seymour Johnson, Jameson Scott, Meneses. Eso es lo que a mí no me termina de cuadrar en el discurso de Benito Floro. Sí, digamos que Pemberton que estará en la formación pero está fuera por la suspensión, que es normal y entendible, pero los demás están allá. A uno le queda la duda, uno, dos y los dos del mismo perfil izquierdo, entonces queda uno con esa incertidumbre realmente, como le decíamos antes de la pausa, habría que ver si a la hora de la formación sale con otros dos jugadores de las mismas características. Ahí sí quedaría mala duda, si uno piensa que va a poner tres contenciones y que va a intentar desbloquear al equipo hondureño, pues es entendible que los dejara fuera la formación pero no fuera de la lista de los que viajan. Ahí es donde llama quizás la atención de este detalle de Guevara y Cordero. Lo que dice ayer en la conferencia de prensa también deja en el aire, por ejemplo, que si a estos dos futbolistas les cuesta más recuperarse luego de un partido. La parte física, ¿cómo está? Porque él menciona que los quiere tener a tope para el próximo domingo, para combatir al Santos, así lo dijo Benito. Pero no sé si es que les cuesta más la recuperación o tienen algún problema físico lo de Cordero y también lo de Guevara. ¿Quién sabe? Yo me quedo con el otro punto, si efectivamente no son funcionales en un partido como el de hoy en la noche, sí, para nada llevarlos. Lo que pasa es que yo creo que Cordero no ha figurado tanto como se pensaba en Alajuelense. Entonces hoy yo no veo una gran desventaja no tenerlos. Pero en bancas sí te puede resolver un problema, se complica el juego y pueden ser revorcivos, no necesariamente titulares. Pero no están. Sí, sí, pero es que, dígame a ver, ¿cuánto ha pesado en las últimas semanas Alan Guevara, José Luis Cordero en la liga? No están de acuerdo, no han sido determinantes, pero, pero... Entonces, yo entiendo que hoy el partido lo querrá plantear de otra manera. Ya, yo creo que todas las dudas entrarían a formar parte de nuestra discusión. Si vemos que el juego de hoy lo está planteando o lo va a plantear como igual a siempre, como si estos dos jugadores estuvieran. Ahí sí me parece que cabe la duda de, mire, entonces no lo llevo por algo. Si está utilizando a otros que pueden tener las mismas condiciones y demás, no los lleva por algo. Pero yo creo que es más esperar al planteamiento, porque si de verdad hoy va a utilizar una fórmula diferente, y yo hablo del medio para adelante, ¿verdad? Que no lo ha hecho. Que no lo ha hecho. Que no lo ha hecho hasta el momento, pero muy probablemente, si hoy quiere hacer algo así, ahí sí entonces uno comprende. Pero creo que la crítica se daría hasta después de ver cuál es, si efectivamente lo quiere o no, o si efectivamente hay un cambio o no. Porque a mí me parece, de primera instancia, si no hay ninguna notificación que hay alguien lesionado o algo así, que es que hoy vamos a ver a la liga jugando diferente. De medio para adelante. Muy probablemente. Calculando mucho. Esperando a ver qué le va a presentar el Olimpia. Yo veo hoy a la liga muy tirada atrás. Y yo a la liga encima. Está en casa, está obligado a buscar algo en su casa. Pero sí llama la atención ese detalle. Oye, si yo que salgo hoy con los dos contesiones y aparece en un tercero como Bayern, sí, es entendible, fue a defenderse. Uno siempre escucha a los técnicos y a los mismos futbolistas hablando que ese tipo de partidos y más de visita, por ejemplo en Honduras, se requiere muchísima experiencia. Exacto. Y la experiencia de Cordero y también de Guevara, que es de los pocos hombres actualmente del plantel de la liga que ya han jugado ese torneo con McDonald's, Gutiérrez, Menezes y Valle. Pero digamos que la liga tenga Valle hoy. A Gavas. A Gavas. A McDonald's adelante. Al propio Boswein, que ya ha jugado eliminatoria. Ahí van cuatro. Me faltarían dos. Atrás, Menezes. ¿Qué en el Pade en el medio? En el medio, sí. Ahí va otro. Cinco. Este, me faltaría uno, nada más. Ahí, ¿verdad? Sí. En el medio campo. Cuatro adelante. Es que yo los trato de acomodar. Cuatro, cinco, uno. Mauricio Valle no tiene experiencia. Por la izquierda va Luqueta, no tiene experiencia en el centro. Jamison con... Pero esas son necesidades. Esas dos que usted me nombró, es más que otra cosa por necesidad. Porque no tienen a los titularísimos. Pero no tenga la menor duda que si Salvatierra estuviese o Pemberton estuviese, serían titulares hoy. Jamison y Seymour Johnson. Ajá. Y por izquierda, Menezes. Sí, ahí está, esa zona defensiva. Vamos al medio. Ajá. Gutiérrez, Gavas. Valle. Valle. McDonald, Volkswagen y Dinjon Arias, que jugó el domingo anterior, supongo yo. No lo veo yo a Dinjon. Yo no veo a McDonald jugando en esa posición, por ejemplo. Y si es el domingo, que es casi perfecto, tácticamente yo voy jugando. Pero en lugar de tener, digo, pregunto, en lugar de tener a uno solo adelante, no podrá utilizar a McDonald y a Volkswagen juntos. Cuatro, cuatro, el portero, cuatro defensores. Cuatro, cuatro, dos. Cuatro, cuatro, dos. Centro y dos arriba. Es que nunca, no ha jugado eso en seis meses. Pero por eso. ¿A quién le gustaría que juegue de esa forma? Claro. Pero si tienen temor a la velocidad del equipo hondureño, pues no podría jugar el cuatro, cuatro, dos. Le deja mucho espacio. En el mano a mano. Por eso no esperan una línea de cinco. Más bien, un corte yo metido más al frente de los cuatro defensores. No sé. Por eso. No estamos contando a Joisel Wright también. No, pero yo no lo veo. No. Van a banca. Va de banca, sí, muy probablemente. Yo veo que Gabbas entra, me parece que Valle va a entrar. Y Kenner tiene que estar. Es el jugador del momento en Alajuelense. Y ya luego de ahí, me parece que con lo que ha dicho de McDonald's, McDonald's va a estar siempre. Exacto. Y luego la zona defensiva no va a tener mayor cambio. Vean los otros volantes en esta convocatoria de la liga. Michael Barrantes, Giancarlo Agüero y Jake Beckford. De lo que hemos hablado. Que sumarle a Dean John Arias, lo de Gabbas, Valle y Kenner Gutiérrez. Sí, sí, por ejemplo, el hombre sale hoy en lugar de Valle, sale con Gutiérrez y Gabbas y sale Barrantes por un lado y Dean John Arias por el otro. Uno dice, aquí algo no está bien con respecto a lo que están afuera. Pero no es mejor recordar cuál fue la formación que utilizó contra el Motagua y ver un toquecito cómo fue el partido contra el Motagua de Honduras. Ese me parece que podría ser porque ese fue con el que preparó el equipo para el partido ante el Olimpia. Y me parece que esa alineación del Motagua, de enfrentar aquí al Motagua, podría ser una de las determinantes. La del Motagua fue Mauricio Vargas, Simur Johnson, Jameson Scott, Luqueta, Luis Sequeira, Dean John Arias, Meneses, José Luis Cordero, Pablo Gabbas, Michael Barrantes y Joaizel Wright. Vean esa alineación. A Cordero lo había metido ahí. Sí. Digamos que lo saque. Luis Sequeira por lesión. Tienen que cambiar ese nombre también. Más bien Kenner ahí en lugar de Sequeira. Pareciera que Dean John puede ser que se meta. Y por Sequeira a quién podría ir. Y Wright incluimos a Botwin. Exacto. Y Michael Barrantes. Pero Macarena nos juega ese partido por lesión. Ajá. Por eso, la formación es la gran incógnita. Es lo que puede revelar todo esto. Sí, y luego la situación de Cordero y de Alan Guevara, que también no es clara, ¿verdad? Nada más que se dice que es una decisión técnica. Que eso encierra todo. Pero no especifica nada. Nada más decisión técnica. Pero bueno, ahí está el tema de la liga. Y hoy ven a la liga yéndose así al frente y buscando el partido. Luego jugando contra ataque. Yo lo veo jugando el pelotazo. Si se confirma la presencia de Botwin. Y ante la ausencia de dos volantes, como ya lo hemos hablado, yo lo veo jugando demasiado, pero demasiado directo. Buscando el pelotazo, no pelotazo, el feo. Sino en el sentido de que luche por completo Botwin. Saltarse el medio campo. Que no se tenga mucho tiempo la posesión de pelota en el medio campo. Y buscar más que todo rebotes y lo que pueda conseguir Botwin. Sí. Sí, lo veo parecido. También. No veo a la liga yéndose al frente. Tampoco creo que vaya a estar todo el partido debajo del marco. No me parece. Pero sí veo que el juego de la liga, si hoy es el día para que la Juelense no se venga con derrota de allá, de Honduras. Y un empate no lo veo tan mal negocio. No, un empate no. Que abierto, en serio. Que buen negocio. Creo que es un... Y es que yo creo que comprendiendo que esta serie es rapidísima, que la otra semana ya se sabe el ganador, que la liga tendrá la ventaja de cerrar acá en casa. Y esa posibilidad de cerrar aquí, ya conociendo ya del marcador del primer partido, le da esa posibilidad de plantear aquí un juego de acuerdo a las necesidades que pueda encontrar. Y me parece que un empate contra el rival más duro de esta serie no estaría para nada mal. Si uno ve a la Juelense muy fuerte, uno diría que este partido es ganable para la liga. Pero como la liga todavía uno siente que está en un proceso, no en un proceso de la palabra mal interpretada, o de la palabra proceso, de que creen que uno está hablando de niños jugando y todo esto. No, no. Sí, del proceso de acomodo para este torneo, me parece que apenas la liga está dando los primeros pasos del campeonato, está bien en el pretemporado y demás. Y yo por eso no la veo tan, pero tan... ¿Defensivo? No, no. ¿Favorita? No la veo tan favorita. Yo sí la veo favorita. Y si deja fuera al Olimpia ya en esta fase de octavos de final, se convierte todavía en más favorita para ganar ese torneo de liga con Kaká. Se podría enfrentar, es que en la otra llave también donde está el Santos no hay un equipo fuerte. O el cartel de lo que representa la liga deportiva de la Juelense en el área. Entonces, para mí, es favorita la liga deportiva de la Juelense en la Olimpia. Y si lo deja fuera la próxima semana, más favorita. Lo que pasa es que la liga para mí se está obligada a sacar un buen resultado esta noche. Que incluso en buen resultado meta un empate porque ya la próxima semana no es en el Morera Soto. Es en el Nacional. Es una cancha que se presta para jugar para cualquiera de los dos equipos. Y ojalá que no, pero si el Olimpia llega con una ventaja, aunque sea mínima, el próximo jueves, en una cancha que no va a sentir tal vez tanta presión como si en el Morera Soto se le puede complicar un poco más a la liga. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir después del corte a escucharlos a ustedes. Hoy juega la liga. Después de la primera presentación del equipo Tico del Santos, 6 por 2 debió haber sido 10 goles bien, bien, ¿verdad? Perfectamente. Pudo haberle hecho 10 goles a este equipo caribeño. El Santos me parece que la serie la tiene ya liquidada. Va a seguir a una siguiente ronda, va a pasar a una fase 2 de este torneo que es el previo al inicio de la Liga de Campeones de la CONCACAF y hoy a la Juelense que tiene su compromiso en Honduras. La Juelense que tiene su compromiso en Honduras.